el tiempo que nos ha permitido, porque como ya lo hemos estado hablando en varias ocasiones en esta semana y hablar de la alabanza es hablar de un campo bastante extenso pero sobre todo es lograr comprender o entrar en una dimensión donde Dios puede llegar a hacer cosas extraordinarias en la vida de alguien mire usted que la Biblia habla de una mujer que lo último que ella se imaginó es de que en el momento que se iba a encontrar con Jesús Jesús le iba a mostrar lo que había sido la vida o el récord de ella por eso cuando usted observa esa porción donde la palabra del Señor habla de la mujer samaritana usted se da cuenta que todo comienza en una simple conversación por eso tenga mucho cuidado porque las grandes revelaciones comienzan con simples conversaciones un culto sencillo se puede tornar en una revelación tremenda a tu vida y a todos nos ha pasado a todos nos pasa de que me siento extraño, me pasa algo no sé que me pasa pero algo me pasa cierto que nos ha pasado y uno dice como que siento algo extraño, como que siento que algo está pasando y por más que te preguntas muchas cosas no hay respuestas en muchas ocasiones conoces de pronto el por qué te sientes como te sientes pero no hay nada más agradable cuando usted y yo entramos en una dimensión espiritual y Dios comienza a mostrarnos en que estamos fallando por eso le dice cinco maridos has tenido y el que tiene no es tu marido Jesús está entrando en el área de la reputación de esa mujer y lo más interesante de todo es de que la historia presenta no la Biblia sino históricamente de que el temor más grande que la mujer samaritana tenía no era tanto porque entre samaritanos y judíos no se hablaran entre sí o no tuvieran comunión la historia muestra que el temor más grande de esta mujer es que hombre que se le acercaba era para algo porque como ella tenía un récord o una fama tan mala y ella no se sorprendió tanto que un judío viniera a hablarle a ella le sorprendió es que un hombre se acercara y que no se le acercara a juzgarla ni a buscar algo de ella o de su cuerpo por eso la revelación más grande que Jesús le dio a una persona sobre lo que es verdadera adoración se lo dio a una mujer pecadora dando a entender que de que por más que hayan sucedido cosas en tu vida y en mi vida la misericordia de Dios es tan grande que en una simple conversación Él te hace sentir que todavía puedes sentarte a la mesa a comer con Él eso es lo agradable de hablar con Él por eso como no vivir agradecidos con Él y hemos estado hablando precisamente de todo esto el día martes comenzamos con el primer punto la actitud diga conmigo actitud definitivamente sirve porque por nuestra actitud hemos perdido muchas bendiciones en Dios ahorita Sebastián estaba dirigiéndome se me vino a la mente algo mire usted como como un hombre se acercó a Jesús y le dice Señor si quieres puedes limpiarme que caballerosidad si quieres se acuerda lo que hablamos en el juego a veces le torcemos el brazo a Dios hazlo, hazlo, hazlo pero mire usted a este caballero leproso si quieres si quieres puedes limpiarme y dando a entender si quieres o sea si tienes la voluntad hazlo porque hermano cuando uno llega con la actitud correcta a la presencia de Dios usted se va a encontrar con una cantidad de dimensiones que nunca las va a lograr entender en otras ocasiones el Señor diciendo gente diciéndole Señor quiero tal cosa ¿quieres? o sea la pregunta sobra van a haber muchas cosas en la verdadera adoración donde donde tú vas a tener que actuar por la fe sin entender lo que estás haciendo porque de eso se trata un evangelista de apellido Muri hace muchos años en las calles de Chicago comenzó a predicar el evangelio y este hombre escribe muchos testimonios y él decía lo que más me agrada de predicar el evangelio es sentir o tener la sensación de que cada día yo sé que Dios algo nuevo tiene preparado para mí por eso mire usted el hermano Mauricio que estaba dirigiendo mencionó algo de dar gracias a Dios la palabra del Señor a nosotros nos enseña no nos invita a dar gracias a Dios por todo porque uno no le da gracias a Dios por todo la Biblia dice dad gracias a Dios en todo dar gracias a Dios por todo es que se me cayó este techo encima y gracias Señor porque ese techo pega muy delicioso y a ti sea la gloria y la honra nunca lo voy a hacer dar gracias a Dios en todo tiempo es que aunque esto se haya caído Señor tú sabes porque permites las cosas por eso entrar en la nueva dimensión de la adoración hermano es donde usted logra encontrar paz y tranquilidad pero todo está en la actitud por eso yo le invito la actitud no es solamente como entras al templo en tu casa como es tu actitud como es tu actitud con tu esposo con tu esposa acuérdate bendeciré a Jehová cuando en todo tiempo o sea la conversación aunque estás teniendo en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca lo que hago lo que digo lo que pienso como razono está alabando está adorando a Dios entonces saca a Dios del concepto que lo vienes a alabar a la iglesia y entra en la dimensión de que la alabanza es un estilo de vida en el cual en la casa con tu esposo con tu esposa con tus hijos estás alabando a Dios no cantando porque imagínese usted pasándose todo el día cantando en la casa muy pocos somos los que cantamos cantarán los que cantan en la regadera en la mañana cuantos cantan en la regadera en la mañana a veces cuantos varones cantan en la regadera cuantas esposas claman por misericordia mientras ellos cantan o cuantas esposas cantan en la regadera y cuantos esposos piden Señor ilumínala o elimínala no mentira porque hemos entendido que podemos cantar mucho sin estar alabando a Dios pero alabar a Dios es tener ese tiempo de comunión tú puedes ir en el carro y en el carro tú pones un CD de quien quieras tus oídos están escuchando alabanza a Dios es decir logremos entender que la actitud que nosotros manejemos nos va a abrir la puerta para grandes dimensiones en el espíritu el siguiente punto que estábamos viendo Dios no usa el mismo proceso con todos conmigo ha usado lo que tenía que usar yo tengo mi propia historia con Dios yo tengo mis fallas mis errores mi testimonio y es la historia que yo he creado con Dios por eso mi canto es un canto único para Dios por eso Dios te ha permitido pasar por lo que estás pasando porque el día que entiendas los propósitos de Dios en tu vida ese canto no lo va a entonar absolutamente nadie más podemos identificarnos con las letras de las pantallas pero la verdadera alabanza es el canto de lo que ha sucedido en nosotros por eso Dios no usa el mismo proceso sin embargo el propósito si sigue siendo el mismo y el tercer punto con el cual vamos a culminar esta noche ahora su biblia nuevamente en primero de reyes el capítulo 17 hay algo que me llama mucho la atención y quiero con la ayuda del señor hablar bajo el tema deja tu cántaro para adorar que han sido los temas que el equipo de alabanza ha seleccionado deja tu canto para adorar y después de conocer que nuestra actitud nos lleva más allá después de saber que Dios no usa el mismo proceso sin embargo el propósito siempre va a ser el mismo vamos a comenzar a hablar acerca de esto y algo que estábamos hablando el jueves ya casi al finalizar es de lo que lo que Dios estableció en la vida de Elías y llegó el momento en el que lo puso en una circunstancia que él nunca se llegó que iba nunca se imaginó que iba a llegar a estar estábamos hablando y haciendo referencia como el señor le da la autoridad de la palabra para declarar lo que iba a acontecer y esa autoridad posiblemente él asumió que lo iba a llevar de pronto entonces a una mejor posición porque a veces nosotros creemos que cuando Dios nos da algo entonces es porque ya tenemos que estar un poquitico más arriba ¿sabe algo hermano? me llamó mucho la atención algo y yo lo digo yo lo digo con todo mi corazón pero muy lejos del vínculo que yo tengo yo soy una persona que admiro a mi papá demasiado muy lejos que sea mi papá y el día jueves me llamó mucho la atención cuando él mencionó y él dijo que para él escuchar la palabra de Dios todos los días es un deleite y que cada día la palabra de Dios habla y que es una bendición escuchar la palabra de Dios yo dije señor si un hombre de estos dice eso con más de 50 años predicando que no podemos decir nosotros que apenas estamos comenzando y por eso muchas veces a nosotros Dios nos bendice y como no tenemos el carácter de adorador no sabemos manejar esa bendición y entramos en otra etapa o nos elevamos un poquito más y como Santiago dijo Elías era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra mire usted por mi palabra lloverá pero después vete donde una viuda y esto ya lo hablamos pero mire como después cuando llega donde la viuda no solamente llega sino que le dice que el señor lo ha mandado y que le prepare de comer primero a él y después a su hijo eso no lo hace cualquiera porque si yo yo no conozco a alguien y supongamos que yo no conozco a una hermana o alguien de aquí y yo llego a la casa de una hermana y le digo hermana sírvame primero a mí pues suena como un poquito medio escaradito cierto porque pues uno entra más caballerosamente hermano si hay algo o lo que sobra o algo este no este llegó no dame primero a mí pero déjame aclararte algo dame primero a mí porque así ha dicho el señor de que mientras me des primero a mí ni la harina ni el aceite se van a acabar así que está en ti mujer o te comes la última porción para morirte por lo que ya es la última que te has comido o atrévete a entrar en la dimensión de la verdadera adoración de darle a él primero por encima de todas las cosas está en ti y eso es lo que sucede con la verdadera alabanza y la verdadera adoración está en ti y está en mí está en nosotros si llegamos a un culto como estos y llegamos con la actitud de cansancio con lo que está pasando si estamos pendiente o está en nosotros si entramos con una conciencia de que si le damos a él esa harina ese aceite si mezclamos eso si aunque haya cansancio aunque haya agotamiento aunque las cosas no estén saliendo bien pero voy a alabar a Dios con todo mi corazón voy a reconocerlo porque él ha sido bueno él ha sido grande él ha sido muy especial y voy a entregar mi vida por completo a él algo comienza a suceder en el reino de las tinieblas y después de eso mire usted que la Biblia dice que el niño se murió o sea aparte que llegó a pedir comida en la casa que no era de él y se muere el niño una situación comprometedora ¿verdad? de que no conozco y llego y aparte que pido comida y después el niño se muere que ahora de hecho es sabido dentro de sí pero este caballero ¿qué? y llega llega el momento en el que en el que Dios confronta a Elías de tal manera que lo pone en el punto en el que en el que días atrás vive Jehová en cuya presencia estoy que por mi palabra no lloverá y después vengo a comer a tu casa y ahora con un niño muerto enfrente o sea mire usted como cuando Dios está moldeando la vida de una persona comienza a pasarlo por una cantidad de etapas que cuando uno las logra entender uno se da cuenta hay algo detrás de todo esto hay algo detrás de cada circunstancia hay algo detrás de todo lo que puede llegar a acontecer por eso si Dios a mí me permite pasar por una enfermedad es porque si paso por una enfermedad Él va a perfeccionar mi carácter de tal manera que si Él me sana y recibo la sanidad esa va a ser mi mejor canción y mi mejor evangelismo y si no me sana Él me va a enseñar a comprender que Él es tan soberano y que tiene el control de las cosas y me va a enseñar a vivir para Él no por lo que hace sino por lo que es y cuando Dios te mete en una dimensión de esas no entre esas a vivir por lo que por lo que sucede sino por lo que Él es se imagina usted que toda la iglesia central de Cali entrar en una dimensión de que vamos a vivir para Dios por lo que Él es en nuestra vida y si Él da si Él quita que su nombre sea glorificado en cada uno de nuestros corazones que si entramos en esa dimensión como Job que aunque nos quitan todo aunque perdemos todo pero en todo esto siempre amamos el rostro la gloria y la presencia de Dios por eso vive cada etapa en la que Dios te introduzca aférrate a la mano de Dios si Dios te está procesando en algo que no te está gustando deja de andar dándole la gloria al diablo hermano es que el diablo me atacó es que el enemigo es que el enemigo no si el diablo el diablo no tiene tanta autoridad para entrar a interrumpir lo que tú eres en Dios son nuestras propias acciones las que construyen la trayectoria de lo que somos o no somos en Dios por eso si tú llegas a un culto y de eso está sufriendo mucho la iglesia últimamente y me refiero en general no hablo a una congregación de que llegamos tan cargados a un culto que no llegamos conectados sino que llegamos a conectarnos y llegamos con una cantidad de cosas en la cabeza y llegamos con una cantidad de cosas que de vez en cuando pues puede llegar a pasar porque bueno somos humanos pero ten mucho cuidado de no acostumbrarte que el culto es el que te levanta el ánimo porque te tengo buenas noticias o malas noticias depende como la tomes pero vengo a decirte en esta noche el culto no es para ti y el culto no es para mi el culto es para es para Dios es para Dios lo que pasa lo que pasa es que cuando te comportas viene la presencia de Dios viene la gloria de su presencia viene la respuesta de su poder viene la manifestación gloriosa oh por eso que agradable sentir que cada uno de nuestros cultos nosotros podamos sentir la presencia de Dios entrar con agradecimiento entrar con acción de gracia entrar con júbilo cantando alabando y reconociendo de que hoy puede ser el último culto de que hoy puede ser la última noche y valorar este templo como la casa gloriosa donde suceden cosas extraordinarias y salir de la religiosidad de que nos digan alábalo como si fuera la última vez no aunque no te lo digan ten una conciencia que no tienes la vida garantizada lo único garantizado que tienes es un minuto como estos para darle la gloria y la alabanza a Dios ni siquiera los próximos cinco minutos siguientes los tienes garantizados entonces como no levantar un cántito de gratitud y decirle Señor a ti sea la gloria en esta noche Aleluya y después de todo esto el verdadero adorador invoca a Dios recordando las promesas de Dios Señor yo no sé qué voy a hacer yo lo único que sé es que afuera hay una mujer atormentada preocupada por su hijo y aquí hay un muchacho muerto ¿cómo es posible que un hombre que por su palabra tenía la capacidad de que lloviera o no lloviera y ahora se sentía atemorizado o sea será posible que tengas siempre cántico de alabanza pero tengas temores claro que es normal pero tu actitud es la que determina quien domina y por eso a pesar de eso por eso dice la Biblia que la mujer se quedó por allá y Elías aquí solo con el niño hay hermanos que las mejores victorias que vas a tener van a ser van a ser solito en la iglesia todos te ven alabando gloria a Dios amén aleluya pero allá solito allá solo donde tu lengua se pierde de frustración porque ya no no sabes que hacer aquí cantas mi Dios es grande mi Dios es fuerte pero allá en la casa solo cuando tienes el problema vivo el hogar destruyendo su esposo esposa la enfermedad cuando ya no sabes que hacer es allá donde Dios quiere revelarse a tu vida para que comprendas que Él es más que Dios de iglesia Él es Dios de comunión Él es Dios Él es más que Dios de una congregación Él es Dios con rostro que tiene ojos para verte y para observar la tristeza que hay en ti tiene manos no solo para bendecirte sino para sentir calorcito no te preocupes en medio de la prueba aquí estoy contigo aunque te sientas solo yo prometí estar contigo y es en esos momentos es en esos momentos donde va a venir la respuesta de Dios por eso la alabanza emocional es la que llega por aquí yo soy el adorador y voy a adorar para que el Señor haga algo y el Señor me bendiga y el Señor bendíceme y si el Señor en su misericordia lo hace pero el adorador espiritual es el que en secreto aprendió a tener intimidad con el Maestro aprendió a tener comunión con Él aprendió a escucharlo aprendió a sentirlo y que cuando entra por allá no entra para que algo suceda entra porque ya algo ha sucedido y ya la y ya los cultos no se convierten en un motivador para alabar sino que se convierten es en el altar perfecto para que mi actitud de adorador venga a ser una mezcla perfecta mi actitud mi actitud mi alabanza mi adoración la gloria de Dios descendiendo y la gloria de Dios con mi actitud y mi carácter de adorador producen una revolución y por eso es que Pentecostés fue caracterizado por gloria por poder no solamente por lengua sino porque había gente esperando con una actitud de que el que había prometido iba a cumplirlo y el que te lo prometió lo va a cumplir el que te lo prometió lo va a cumplir en esta noche te está enseñando a que cuando estés allá solito cuando llegues hoy a la casa comienza a adorar allá comienza a hablar con Él para que eso en secreto sea recompensado aquí en público para la gloria de Dios levanta tus manos ahí donde estás levanta tus manos y comienza a decirle Señor rompe esta mala costumbre tan tremenda dile Señor así como tengo mi telefonito y cada tres minutos me meto a Facebook a Instagram o a todo a mirar lo que está sucediendo en la farándula enséñame a cada dos minutos a que de mis labios fluya un jantico en tu presencia que sucedería que si de la misma manera que agarramos nuestro teléfono y le damos dedito para que actualice así mismo nuestra actitud se actualizara cada minuto delante de la presencia de Dios que sucedería si en nuestra casa mientras estás cocinando hermana comenzarás al actualizarte y adorar al Señor y mientras estás pelando una papa o cocinando un arroz comenzarás a meditar en lo grande lo bueno que es Dios o si mientras estás en el trabajo en la fábrica o mientras estás en un carro comenzarás a decirle Señor llena mi corazón más de Ti quiero vivir para Ti enséñame a ser un adorador en todo momento aunque no sepa cantar aunque no sepa Señor una nota musical pero yo quiero vivir quiero vivir quiero vivir quiero vivir para Ti Señor ¿qué sucedería? ¿sabes qué sucedería? que nuestros cuentos tendrían hora de inicio pero no tendrían hora de fin y Dios te está diciendo en esta noche privado 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 esos días un hermano me dijo hermano le voy a mandar mi número telefónico por privado cuánto hacen falta adoradores que se vayan allá en privado y comiencen a tener intimidad con el Maestro quiero entrar en la tercera parte iglesia porque después de todo eso es donde viene el cántico por eso si tú creías que la alabanza era lo primero si la alabanza era el canto mira el canto ahora hasta donde Dios lo quiere venir a poner pero hay algo que me llama mucho la atención donde abrieron sus Biblias primero de Reyes el capítulo 17 a partir del versículo 20 dice la palabra de Dios que vino el momento del reto y el punto número 3 que quiero tratar en esta noche Dios crea establece llama y escoge crea establece llama y escoge llegó un momento en el que cuando Elías invoco él hizo una oración sabia él dice Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios respondió porque Dios responde el niño se levantó Elías solamente tuvo que darle la honra y la gloria a Dios oiga que tremendo que cuando uno está viviendo el momento difícil uno cree que se va a morir pero cuando sale de él uno se da cuenta que todavía hay mucho camino por qué recorrer ¿cierto? uno cree que ese momento uno lo va a consumir y lo va a dejar y resulta que pasa esa etapa y todo sigue y ahora Elías sale de esa etapa y ahora viene la etapa donde iba a venir la alabanza audible por medio de sus declaraciones por eso Dios en ningún momento puso a un Elías primero a a trabajar con las emociones no grábate que Dios no está Dios no es un Dios de emociones pero su presencia se actúa en nuestras emociones por eso usted ve al salmista David él santaba danzaba y alababa a Dios y no tiene de malo danzar delante de la presencia de Dios si a mí el Espíritu Santo me toma y me ha tomado yo comienzo a danzar delante de la presencia de Dios el problema es cuando cuando yo fundamento mi concepto de alabanza en las reacciones que ella produce ahí si está el problema y Dios quería formar en Elías un adorador tan profundo que por eso le permitió todo eso pero llegó ahora el momento en el cual ya había llegado la temporada donde tenía que estar delante de muchas personas ya había llegado la temporada donde no era solito no solito ya tuviste tus experiencias ya creaste tu historia con Dios en otras palabras en la soledad allá lloraste sufriste te sentiste así de esa manera pero ahora ha llegado otro momento ha llegado el momento en el que necesito meterte en una dimensión donde vas a estar enfrente de más de cuatrocientas personas y a ver si con una simple canción convences a cuatrocientos entonces mire usted como Dios ahora lo pone en esa nueva temporada de su vida el día miércoles creo que era estaba en la iglesia de los cristales y estaba hablando acerca de de un tema muy similar y me llama mucho la atención porque hace mucho tiempo estaba predicando este mensaje y mire usted como en el libro de Ezequiel el capítulo treinta y siete la palabra del señor muestra que el señor puso a Ezequiel enfrente de un valle de huesos secos y enfrente de todo ese de todo ese valle de huesos secos pura mortandad no había nada pero yo decía yo decía bueno fue una historia muy bonita y desde niño yo siempre he escuchado hablar de esa historia pero yo no me había detenido a analizar el proceso que Dios utilizó en la vida de Ezequiel para que ahora por su palabra algo sucediera hermano déjeme decirle hablar podemos hablar mucho pero que nuestra palabra haya sido primero procesada en carácter es el secreto por eso el primer capítulo le mostró una visión y una visión de una rueda bueno eso ya es profecía y eso ya es otro tema después dice y me llevó la mano de Jehová y me puso por allá en un campo y después me pegó la lengua del paladar o sea lo dejó mudo usted se imagina que Dios trabajara de esa manera el día de hoy nos dejara mudo o cuantos esposos quieren que el Señor deje mudo a su esposa o al contrario cuantas esposas quieren que el Señor use ese método gloria a Dios no hay de esos aquí lo dejó mudo dándole a entender Ezequiel van a haber momentos donde vas a tener que callar mientras yo hablo o sea aprende a guardar silencio mientras yo hablo hermano y era normal que alguien se quedara callado y Dios hablara o por medio de un profeta o de un ángel pero pegarle la lengua del paladar solamente esa ocasión y cuando iban a ser Juan el Bautista que el ángel vino y le pegó lo mismo a Zacarías pero Dios dando a entender de que antes de llevarte a una experiencia donde te use poderosamente necesito primero a enseñarte hasta escuchar y después le dice bueno te voy a mandar a una casa te voy a mandar a la casa de Israel ellos son casa rebelde ellos no quieren saber nada de mi te voy a mandar delante de ellos ellos no van a querer escucharte no van a querer saber nada de ti pero tú ve y háblales y le da la experiencia de la casa del alfarero le da la experiencia de la vasija un día sencillamente le dice te voy a quitar el deleite de tus ojos te voy a quitar a tu esposa y no solamente te la voy a quitar sino que no vas a poder llorar pan de luto o sea te la quito se muere y al día siguiente sigue como que nada pasó o sea quiero enseñarte a que tus emociones no pueden controlarte quiero moldearte de tal manera de que no sean tus emociones las que determinen lo que yo estoy haciendo en tu vida por eso te la voy a quitar pero lo que te voy a quitar no se compara con lo que voy a hacer contigo el día de mañana por eso cuando llega Ezequiel capítulo 37 es porque primero hay 37 capítulos y dice la mano de Jehová me puso enfrente o sea como quien dice no fui yo o sea van a haber etapas donde es Dios el que te pone enfrente de ellas no eres tú es Él por eso hay que darle la gloria a Él porque Él es soberano si me puso enfrente de la enfermedad algo traes con esto mi Dios y te voy a seguir alabando si me pusiste enfrente de esto pues me pones enfrente del valle de sombra y de muerte a última hora no voy a temer mal alguno y lo puso y lo puso en frente de ese valle y le dice Ezequiel vivirán estos huesos Ezequiel se queda pensando y dice si le digo que sí después me va a decir acelerado y si le digo que no me va a decir incrédulo porque es que como con Él yo no sé qué esperar o sea primero me deja mudo después me quita mi esposa y ahora me está preguntando que si todo esto va a vivir si le digo que sí quién sabe con qué me va a salir y si le digo que no pues a última hora quién sabe de qué me irá a tratar y en el momento en el que le dice vivirán estos huesos parece que Ezequiel como que dice sí y a última hora como que le dice bueno Señor tú lo sabes cuando Dios escuchó ese tú lo sabes yo creo que el Señor aunque la Biblia no lo dice pero yo creo que el Señor tuvo que haber dicho listo logré lo que quería lograr en Él se está graduando del proceso en el que lo quiero meter porque cuando tú no entiendes muchas cosas es porque te tengo buenas noticias ya estás entrando en la dimensión donde aunque no entiendes lo que estás pasando le aprendes a dar la gloria y la honra a Dios por encima de todas las cosas donde aunque no entiendas lo que está sucediendo aprendes a darle la gloria al Señor y a decirle te doy gracias gracias por todo lo que me estás permitiendo vivir porque contigo señores soy dispuesto a ir más allá de donde tenga que ir contigo más allá de la muerte sé que tendré dirección en otras palabras Dios te está enseñando que aprendas a depender más de Él por eso ni sí ni no tú lo sabes listo y le dice está bien Ezequiel ahora mira eso mira eso yo yo quiero que usted entienda algo en esta noche hermano pero un momentico llame la Biblia dice la mano de Jehová o sea Dios tiene manos la mano de Jehová me puso o sea no fue que Él solito caminó no fue la mano de Dios vea el primer escalón quédate ahí bájalo le puso en frente del valle de huesos secos el Señor le dice vivirán estos huesos Él contestó sólo tú lo sabes pero el Señor pero el Señor le dice ya te he procesado tanto mi hijo y yo ya he hablado tanto y ahora tú eres el que le vas a hablar a esos huesos o sea yo te hablo a ti yo me fortalezco en tu vida yo te proceso yo te moldeo yo te sano el corazón cuando sientes que ya no puedes seguir adelante yo me encargo de secar tus lágrimas cuando sientes que ya no puedes seguir yo trabajo contigo pero déjame decirte te estoy procesando para que después de que yo te prepare la palabra que salga de tus labios produzca algo sobre eso no mi palabra porque estoy interesado que mi palabra haga algo aquí y no allá pero es tu palabra la que va a producir que algo pasa allá por eso el verdadero adorador Dios lo pone en un punto donde vas más allá de que lloren por mí para ser sano oren por mi papá el verdadero adorador Dios lo va a poner en un punto donde lo ha procesado tanto que ahí va a estar tu problema y el día que de tus labios salga una palabra es Dios es Dios no es la mano del diablo no es Satanás es que el diablo no es la mano de mi Dios la que te puso enfrente de esa situación y te está hablando y te está moldeando para que por tu palabra y le dice Ezequiel estás en un momento clave yo sé que son muchos huesos te estoy mostrando algo que es imposible mi hijo pero has llegado a un punto donde te quiero mostrar que lo que tus ojos ven imposibles con lo que tú declares todo es por eso has declarado victoria has declarado salida y nada ha pasado es porque necesitas pasar primero por el proceso para que tu palabra no caiga en tierra y no suceda nada sino que esa palabra produzca algo glorioso por eso yo entiendo que no vas a saberlo pero viejo si te quité a tu esposa y supe que te tuviste que tragar el dolor mi mano siempre estuvo ahí contigo porque si mi mano no hubiera estado contigo la tristeza te mata y te destruye pero viejo estás enfrente de todo esto para que entiendas que nunca te dejé en el proceso sino que aquí estamos junticos con un propósito glorioso a punto de suceder algo especial a punto de que comprendas el por qué te pegué la lengua del paladar porque esa misma lengua que te pegué del paladar hace un tiempito va a ser la misma lengua que va a proclamar victoria sobre todo eso que está ese mismo dolor viejo que sentiste allá ese mismo dolor ahoritica se va a tornar en la victoria más grande que tú nunca te vas a alcanzar a imaginar pero como soy consciente que que de pronto te sientes agotado porque es que como mis misericordias son nuevas cada mañana ya no sabes si decir sí si decir no entonces te voy a dar una instrucción tú lo has dicho y por tu palabra algo va a suceder solamente te voy a invitar a que digas espíritu de los cuatro vientos sopla sobre esos huesos secos y ellos vivirán ellos están secos porque yo permití que estuvieran secos para enseñarte que en medio de esta sequedad tú estás ya procesado para declarar lo que tengas que declarar sobre esto y esto no ha sido permitido por mi santa voluntad para que entiendas que por el poder de tu palabra algo glorioso sucede será que en esta noche hay alguien en esta iglesia central de cali que dios le ha permitido sufrir llorar o sentir lo que ha sentido porque estás a punto de declarar la palabra que va a cambiar tu situación será 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 que Dios te trajo a esta semana de alabanza y te está poniendo en ese frente viejo ahí hay fémur ahí hay quejadas ahí hay costillas que ni con toda tu inteligencia pudieras armar todo eso viejo hay cosas que tú con toda tu inteligencia nunca vas a lograr arreglar tiene que haber un poder sobrenatural por eso viejo ahí hay muchos esqueletos muertos porque te lo recordé secos y en gran manera pero vas a decir esas palabras y tus ojos van a ver lo que va a acontecer oh hermano y sabes que fue lo que sucedió para que este hombre llegara aquí tuvo que pasar 37 capítulos para que tu palabra llegue al punto para que tu alabanza llegue a una alabanza poderosa tienes que pasar por ese proceso y en el momento en el que ese hombre dijo eso sabes que comenzó a pasar yo quiero que grita espíritu de los cuatro vientos ves sopla sobre estos huesos secos se comenzaron a juntar huesos comenzaron a juntarse comenzó a armarse un esqueleto aquí y allá y allá y allá y más allá comenzó algo a suceder y después no sólo los huesos sino que comenzaron a levantarse tendones y no sólo tendones sino carne y piel y después correr sangre y lo que antes era mortandad y sequedad ahora era un ejército enorme que Dios había levantado porque lo que creías que te estaba matando era para levantarte lo que creías que te estaba destruyendo era Dios usándolo para restaurarte esa es la verdadera alabanza alabanza esa es esa es esa es esa es la verdadera alabanza allá en lo secreto cuando el niño está muerto cuando todo está muerto aprende a tener intimidad con él cuando te pega la lengua del paladar que ni sabes qué hablar entonces aprende a escuchar cuando te quita lo que más te duele aprende a seguir adorándolo porque quiere decir que está quitando lo emocional de ti y está poniendo la convicción en ti para que cuando llegues enfrente de los huesos secos tu palabra esté empapada de experiencias que te han moldeado en Dios que te quita la convicción de los huesos que te quita la convicción de los huesos ay hermano hay algo acá hay algo acá tremendo me siento por el Espíritu Santo que hay hogares que se están restaurando por la alabanza que tú estás levantando en esta noche tus hijos ya están siendo transformados por la alabanza que levantas esta noche tu hogar está saliendo de la crisis por la alabanza que estás levantando esta noche por eso Elías y voy cerrando ya con esto mi hijo ya pasaste por la experiencia privada ahora te voy a llevar enfrente de una congregación falsa de más de 400 personas tú solito y yo tú y yo vamos a demostrar que no es la cantidad sino que es la relación apasionada que se sostiene la que logra las victorias viejo yo ya te he procesado tanto que hasta te voy a enseñar a burlarte de tus dificultades ya hemos pasado por tanto que hasta hasta te voy a enseñar de que te rías de los que pretenden burlar mi nombre y que hasta tengas la capacidad de reír yo voy a responder y voy a ser más fiel que nunca en lo que tú hagas ay hermanos que el verdadero adorador cuando ha entendido el propósito que Dios tiene en su vida él no le tiene miedo a nada él no le tiene miedo a nadie él sabe que hay inmenso poder en el nombre de Jesucristo él sabe que ante lo que se ponga enfrente algo glorioso comienza a suceder el verdadero adorador sabe que su palabra no va a caer a tierra si una respuesta de Dios pero lo que ha sucedido es que has declarado palabras sin ser verdadero adorador y ahí ha estado el problema de que si has declarado pero no como verdadero adorador pero viejo ya te he permitido vivir por todo lo que has vivido así que ve y demuestra quien soy yo el Señor le está diciendo a la central de Cali iglesia que que un le está diciendo el le está diciendo que la 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 y va a darles Dios pues demostremos y nos vamos con mal vamos a adorarlo y eso vamos a hacer un reto y en esta noche el Señor te ha traído a este lugar para retarte porque terminando esta enseñanza vas a venir a este altar en el nombre poderoso de Jesucristo y te vas a atrever a declarar palabra de alabanza a Dios y algo poderoso va a suceder en tu vida y en tu circunstancia lo creo en el nombre poderoso de Jesucristo entonces demostremos y para que sea verá lo que hacemos ustedes construyan hagan su propio altar en otras palabras levanten lo que tengan que levantar la Biblia dice que comenzaron a armar y comenzaron a acomodar todo y animar gracias a todos y muchas gracias Él es Dios grande ahí arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra ¿Tú crees que te trajo un sábado por la noche para venir a entretenerte? No, te trajo para que cuando salgas de aquí tu alabanza sea una alabanza procesada Y puedas salir de este lugar diciendo Ahora si sé a quien estoy alabando Ahora si comprendo que lo que Él me ha permitido vivir Ha sido para que le alabe con todo el corazón Y en esta noche quiero invitar a esta iglesia a que le rinda por 30 segundos un aplauso Estremedor a la gloria de su nombre Porque esta noche no estás jugando a gritar, no estás jugando a bajar Estás preparando lo que va de acontecer Alguien grita en gloria a Dios Pueblos todos batid las manos Porque esos aplausos llegan como aguas abundantes a su presencia Y ahora hay alguien sentado en el trono que tiene que decir Hay un grupo que está aplaudiendo diferente Claro, hay gente en Cali que las he pasado por momentos difíciles Y ahora no están aplaudiendo por aplaudir Ahora están aplaudiendo a la roca de su salvación Por eso se oye distinto Por eso suenan diferente Por eso ese aplauso suena distinto Porque el golpe puede ser el mismo Pero el olor que está subiendo a su presencia Está sazonado con un proceso que Él está utilizando en tu vida Así que Elías Déjalos Mediodía Ay hermano Será que el Señor a alguien en esta noche le está diciendo José, María, Sebastián, Sandra, Esther, Ruth Permitir ruido de mediodía con todo lo que te está pasando Para que cuando te pares y comiences a declarar mi nombre Ese ruido quede en vergüenza Y todos sepan Que yo soy Dios Y allá llego Y voy terminando con esta parte Comenzó Elías a armar Pero lo que más me estremeció es que dice la Biblia Que Elías Comenzó a armar Y dice Y arregló El altar De Jehová Porque estaba Arruinado El altar de Dios Estaba arruinado Y puede haber Mucha gloria Mucho poder Mucha unción Pero cuando no hay un altar preparado No hay donde ofrecer sacrificio Es como que Dios Porque yo creo que el Espíritu de Dios se mueve Y donde está el Espíritu de Dios Allá hay libertad Es como que Dios está por moverse Por manifestarse Donde invocan mi nombre Porque donde invocan mi nombre Yo estoy en medio de ellos Y es como Dios Por eso en el principio El Espíritu de Dios No tenía donde moverse Y entonces se puso a mover nada más Sobre la faz de las aguas La faz de la tierra Pero quieto no se podía quedar Que aunque no había nada Pero sobre la faz Se tenía que mover Porque si algo caracteriza al Dios Que esta iglesia tiene Es que nunca se puede quedar quieto Él siempre se está moviendo Pero que triste es Un Dios abundante en espíritu Un Dios dispuesto a moverse Dispuesto a derramarse Dispuesto a manifestarse Y a ver muchos que claman Pero no hay altares No hay vidas preparadas Y Elías sabía Que el secreto No iba a acontecer En invocar a su Dios El secreto es Voy a preparar el altar Voy a organizar el altar Porque donde hay altar organizado La gloria de Dios Se va a tener que manifestar Y a pesar de que hayan Allá gritado mucho Voy a organizar el altar Por eso en esta noche ¿Qué es lo que te junta en casa? Hay algunas familias Hay familias que lo único que los junta Es un televisor Hay familias que lo único que los junta Es cuando hay un problema Hay familias que lo único que los reúne Es cuando hay un problema Hay familias que lo único que los reúne Es cuando el hijo está rebelde Hay familias que lo único que los reúne Es para darles mala noticia Pero donde están las familias Que se reúnen para decirles No importa, todo está bien Simplemente nos estamos reuniendo Para darle la gloria al Dios Que vive en medio de nosotros ¿Dónde está tu altar? ¿Dónde está ese altar? ¿Dónde los tomes a tus hijos Por muy grandes que estén? Y tengas la autoridad De decirles vamos a hacer Un altar para Dios ¿Dónde está el altar de alabanza En la casa? ¿Dónde está el altar de reconocimiento En la casa de Dios? El verdadero vivamiento No comienza en la iglesia Va a comenzar en los altares Y cuando los altares Estén encendidos Este altar Va a estar encendido Pero cuando el altar Está desordenado No hay gloria de Dios Se llegó la hora Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Respóndeme Para que conozca este pueblo Que tú Oh Jehová Eres el Dios Que vuelves a ti El corazón de ellos Y entonces Y entonces cuando Elías Dijo eso Cayó fuego De Jehová Y consumió El holocausto Y la leña Y las piedras Y no solamente eso Sino que no había llovido Y donde no había llovido Comenzó a correr Agua Fuego Agua Manifestación De Dios Porque cuando tu altar Está organizado Va a descender algo Del cielo Y en esta noche Donde están esos Elías Que Dios les ha permitido Vivir lo que han vivido Que se atreven A ponerse De pie De sus sillas Y venir a un altar De estos Corriendo rapidito A tirarse delante De la presencia De Dios Y a decirle al Señor Señor En esta noche Yo quiero Ser ese verdadero Adorador Que me has procesado Me has moldeado Como Ezequiel Me has permitido Vivir todo lo que he vivido Para en esta noche Poder comprender De que necesito Quebrar Mi cántaro Para que cuando Esta vida Se quebrante Algo comience A suceder En mi vida Estén de pies Los que quedaron Allá Y los que desean Venir aquí al altar Vengan aquí adelante Se tienen que mover Las sillas Por favor Muévanlas Por eso Ahora ha llegado La hora de cantar Ahora si ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás con el problema Encerrado Donde ya Mortandad Es lo que Reina? ¿Estás como Ezequiel Que Dios Te está procesando Y te duele Lo que está permitiendo? ¿O estás en el punto Donde ya Lo que has pasado Tu espíritu Te está diciendo Está llegando El momento Donde ya Dios Me va a permitir Declarar La palabra correcta ¿O estás en el punto Donde ya Tu alabanza No está siendo buena Vienes al culto Y no cantas? Y no cantas Te pones más A analizar Y a criticar Lo que se canta En vez de alabar A Dios Dedicas más tiempo A analizar Lo que sucede Y tu cántaro Simplemente Está seco Y vacío ¿O estás en el punto Donde tienes La fe De invocar A tu Dios Para que fuego Venga Y consuma Lo que estás Levantando Delante de Dios Pero en esta noche Te estoy invitando En el nombre De Jesús Y el día de mañana Vamos a seguir Con algo De esta enseñanza Donde ahora Vamos a entender La importancia De cantar Y de abrir Nuestros labios Pero esta es una noche De altar Esta es una noche De altar Esta es una noche Donde tienes que salir De este lugar Con esa convicción De que Lo primero Que hay que restaurar Para que descienda Fuego Es el altar Por eso ahí Donde estás Comienza A hablar Con Dios Y a medida Que vayas Hablando Con Dios Comienza A levantar Tu alabanza Mientras adoramos Al Señor Y comienza Poco a poco A levantar Porque de este lugar Cuando vayamos A salir Tiene que haberse Levantado Una alabanza De júbilo Y de victoria Delante De la presencia Del Dios Todopoderoso Porque cuando Te vas a levantar Ahorita de ese altar Vas a darle La gloria Y la honra Como hace mucho tiempo No se lo das Porque ahora Si estás entendiendo Que tu canto Primero tenía Que ser procesado Tu canto Primero tenía Que ser moldeado Eso es Vamos Levanta tu voz Ahí En el altar De Dios Eso es Dale la gloria Él es El absoluto Que ha permitido Todo Es por Él Y para Él Te ama tanto Que te está Permitiendo Todo esto Este mal tratado Corazón Que se humilla Ante Ti Vamos Vamos Ahora si que salga Tu mejor canto Ahí Susurra El oído De Dios Susurra El oído De Dios Aprende a sentirlo Altar encendido Para Dios Altar encendido Para Dios Altar encendido Para Dios Eso es que me ha alejado de ti dar gracias a Dios en todo tiempo en todo momento ahora vengo rendido a tus pies esperando que puedas recibir ese maltratado corazón que se humilla ante ti toma de entre tus brazos por un antes que tu mejor canto fluya en esta noche después de lo que Él te está permitiendo que no quede en mi vida esa palabra que Él está procesando en mi vida que no toque tu canto sanado tómame entre tus brazos otra vez en tu dulce en tu dulce regalza oh Dios 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 te está procesando te está procesando te está procesando te está procesando en esta noche porque es la hora en la que tengas que demostrar a cuál es el Dios que alabas es la hora que tengas que demostrar a cuál es el Dios que alabas esta es la noche donde poco a poco vas a tener que incrementar tu alabanza y demostrar en este lugar a cuál es el Dios que alabas a cuál es el Dios que gritas a cuál es el Dios que exaltas en esta noche oh Señor Señor oh ala